¿Qué onda raza? Seguimos con la temática de los pouches universales, ahorita vamos a hablar de pouches universales para max de pistola Van a jalar, ahorita tengo puros max de airsoft, pero también van a jalar para los de las T4E, para los de la Tipex también Entonces aplica para todos ¡Gracias! Ahorita tenemos dos variedades, tenemos estos que son muy similares a los que les enseñé de los max grandes en el video anterior Que van a traer elástico hacia todos lados y van a permitir abrirse y amoldarse a cualquier max Y también tenemos estos que son clon de los stack kiwi, que son un poquito más cuadrados, un poquito más uniformes Pero que como quiera te van a recibir todos los max Entonces bueno, estos son los que son como más novedosos, como más nuevos Como puedes ver te aceptan max de 19-11 sin ninguna bronca Te van a aceptar max de high capa también sin ningún problema Nomás hay que empujarlos, pero ahí los sujetan sin ninguna bronca Te van a aceptar max de Glock, que son los más, ahorita creo yo que son de los más comunes También sin ningún problema Tengo uno de Smith & Wesson MIP9 Y tengo otro de FNS9, nomás por no dejar, nomás por dejar otro Entonces bueno, estos ya vieron, los tenemos disponibles en verde y en coyote Y estos los tenemos disponibles nada más en multicam, pero los tenemos disponibles en sencillo y doble Dependiendo de como lo quieras hacer Todos vienen ya con este sistemita para montarse ya sea a mole o a cinturón Cualquiera de los dos va a funcionar Es el mismo sistemita Y bueno, misma historia, te van a recibir los max de 19-11 sin ningún problema Te van a recibir los max de high capa sin ningún problema también Igual un poquito más apretados Pero de que entran, entran Tenemos también los max de Glock Sin ninguna bronca Entran sin problemas Y pues igual, Smith & Wesson MIP9 Y la FNS9 sin ningún problema Así que si andas buscando donde almacenar tus max de pistola Pues bueno, aquí está la opción Disponibles aquí en el portal Goche ¿Sale? Nos vemos el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!